Hay maneras de amar diferentes Te quiero contar que en mi pueblo se quiere mi gente Que no tiene igual y en mi pueblo latino se siente En mi pueblo latino se crece una forma de amar diferente Que hoy quiere cantar Que manera de amar sorprendente Te quiero llevar que es tan bueno y tan noble mi gente Te voy a enseñar que en mi pueblo latino se siente El calor del abrazo del cielo y se cuelga el amor de un lucero Que amanece brillando en mi suelo Que es mi forma de amarla latino Que es mi forma de amarla latino Tu manera de amarla latino Que es mi forma de amarla latino En mi tierra hay un ángel de ensueño que anda triste surcando mi empeño A que el verde y la fruta del campo se madura y funda mi sembrado Y se abraza la luz de la luna Por la paz y la buena fortuna Y se abraza la luz de la luna Por la paz y la buena fortuna Y le dice sus penas al viento Pa' que no se regrese ninguna Que es mi forma de amarla latino Es tu forma de amarla latino Tu manera de amarla latino Es mi forma de amarla latino Es mi forma de amarla latino Oye, soy latino Vivo latino Oye, soy latino Vivo latino 2000 certificada � www.epulcoantálicos 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 Muchas gracias Allá poraton Oye, Juan protectores En la Pascura ¿Qué es que estás, ¿Quién? ¿Qué es que puedes decir comb spreading Opetodo En la Pascura mania Niña ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!